A las 10 de la mañana del jueves 17 de enero se desarrolló una reunión en achiras.net.es con la presencia de candidatos y o delegados de los movimientos y partidos políticos que terciarán en las elecciones del 24 de marzo para la designación de autoridades mediante el voto popular. La puntualidad se evidenció en todos. Estuvieron presentes los candidatos a alcalde Verónica Révalo, Marta Jiménez, Leonardo Delgado, Patricio Clavijo y Mario Alvear. En tanto que los candidatos José Miguel Ushka y Jorge Duque delegaron a Rodrigo Garzón y Javier Delgado respectivamente. El sorteo se dividió en dos grupos. El primero entre quienes entregaron los documentos requeridos en el plazo fijado y quienes no. Cada uno de los presentes tomó un sobre en el que constaba la fecha, quedando definido de la siguiente manera. Martes 22 de enero, Mario Alvear de Igualdad, Creo. 29 de enero, Jorge Duque de Unidad, Progreso y Democracia. 5 de febrero, Verónica Arevalo de Alianza Justicia con Conciencia. 12 de febrero, Patricio Clavijo del Partido Social Cristiano. 19 de febrero, Marta Jiménez de Juntos Podemos Participa. 26 de febrero, José Miguel Ushka de Alianza País. 12 de marzo, Leonardo Delgado de Democracia Sí. Contando con la autorización del Consejo Nacional Electoral, las entrevistas se cumplirán los días martes desde las 20 horas, teniendo previsto que el candidato a alcalde intervenga 30 minutos, los cinco postulantes a concejales urbanos y rurales en un tiempo de 25 minutos, y finalmente dos espacios de 15 minutos para los candidatos a las juntas parroquiales de La Asunción y San Gerardo. La programación de divulgación de las propuestas de las distintas tiendas políticas y sus candidatos concluirá con los debates planificados para el lunes 18 de marzo entre candidatos a concejales y el martes 19 de marzo con los candidatos a alcaldes.